Voy a cada paso, pierdo la cordura si no tomas de mi brazo No pienso correr, me gusta ir a mi despacio Soy un astronauta y ya he visitado el espacio Existen muchos caminos y miles de quejas Pero a gozar la vida que es corta Lo dijo el diablo rodeado de viejas Soy un terremoto, no abro tierra, pero abro sus piernas Y camino en carretera solo para escribir Hay muchos caminos, solo queda elegir Vengo con SH canto para albiterir Dos carnales con diferentes caminos, pero los une el hip hop Yo elijo mi camino, no cualquier cabrón Mi camino es el hip hop, lo supe al pasar de los años La vida tiene muchos caminos, pero nos encontraremos Pero nos encontraremos Vivo la vida, un cuarto de milla a la vez Me siento libre durante estos tres minutos en la base Y camino por donde tú no estés, ya no quiero encontrarte Los caminos se hacen caminando, no puedo transitar sobre el mismo camino todo el tiempo Por eso dejo huellas, soy solo un troncente Más en este cibaritismo, el tiempo va corriendo Yo sigo caminando, los días van pasando Yo sigo siendo el mismo, camino en esta vida No cargo con cosas pesadas Tan solo esta mente, lleno de problemas Una libreta maltratada, un bolígrafo ya casi sin pinta Camino sin parar, no me pondré a correr Pero tampoco me pienso sentar Puedo alcanzar a quien va corriendo Pero no puedo esperar a quien viene durmiendo La vida es caminar de rodillas sobre espinas Creo que estoy perdido En este camino, en esta oscuridad de mi destino El tiempo no me va a esperar Todo lo que he hecho ha quedado atrás Cosas buenas, cosas malas Con el tiempo, todo se olvida Así es esta vida A la vez muy ridículo, pero muy difícil de entender Obstáculos en mi camino No he encontrado, pero ni una es tan fuerte Como para dejarme parado Destruyo cada estorbo que se me pone enfrente Con este carnal, el lecho es venimos Reventando este micro, destrozando esta pista Explotando la cabeza, liberando esta mierda Que me estresa Vivo la vida, un cuarto de mi ya la ves Me siento libre durante estos tres Minutos en la base, camino por donde tú no estés Ya no quiero encontrarte, no Vivo la vida, un cuarto de mi ya la ves